Sí, todavía no está oficialmente inaugurada, estamos haciendo como las pruebas de funcionamiento. Una es la oficina de Hacienda, que veníamos anunciando hace ya un tiempo, que es para el cobro de impuestos y gestiones de impuestos municipales. Y el SEM, esto va a empezar a funcionar de mañana y de tarde, o sea, para que la gente tenga posibilidades de que no pueda hacer sus trámites de mañana, tenga un horario de tarde para hacerlo. Así que, bueno, próximamente inaugurar. También no está visible, pero empieza a funcionar en la terminal la oficina de transporte y defensa civil. La defensa civil, bueno, ya pasó el invierno, pero para el año que viene vamos a estar más aceitados con ese tema. Y bueno, en el verano también uno piensa que defensa civil es solo cuestión de ruta de invierno y no. Hay otras cuestiones en cuanto a estado de rutas y todo eso. La gente ya no va a tener que estar rastreando o llamando un teléfono para ver dónde se encuentran. Está todo abocado acá en la terminal. Seguimos con el trámite del rapipago. Esperemos que no pase de este mes. Y como habrán podido ver, se está remodelando el cajero automático. Ya la parte de obra está. Ahora falta poner en funcionamiento el cajero nuevo. Por el momento es uno, uno solo. Y quedó el espacio para colocar uno más. Porque por cualquier contingencia, si deja de funcionar uno, quede otro. Otro, la novedad de ese cajero es, más allá del funcionamiento y lo del banco, es que la espera ahora va a ser en el hall del lado de adentro. Ya no, la gente no va a tener que esperar o hacer la fila afuera, la interperie, sino que va a tener la posibilidad de estar bajo techo. Y también es una cuestión de que la gente nos reclamaba tanto ese tema. Bueno, las oficinas también de turismo están ya habilitadas. La oficina de turismo, bueno, hoy faltó el personal, pero ya está habilitada. Lo mismo, funciona todo el día. Está visible, llamativa, tiene muy buena atención. Así que también, digamos, vos estás viendo que ya están funcionando las pantallas. Gracias al señor Tony Broggi de Canal 4, que gentilmente no cedió tanto las pantallas como el cable. Así que bueno, de a poquito vamos sumando cosas para un excelente servicio en esta terminal. ¿Esto es servicio de televisión o también va a tener la posibilidad de información en pantalla de las novedades de la terminal? A futuro va a tener información. O sea, queremos lograr por lo menos anunciar las partidas de los micros. Pero bueno, habíamos comprado el equipo de audio y en el primer corte de luz de la cooperativa del invierno se quemó. Así que bueno, ahora ya lo llevamos a ver si por garantía o a través de la cooperativa nos reintegran. Era un equipo de audio moderno, estaba preparado para poder hacer el sonido de la terminal y dejó de funcionar. Así que duró un mes. Pero bueno. Bueno, de a poco se va logrando todo. A veces me da la sensación como que bueno, logramos instalar una cosa y nunca podemos estar completos. Pero bueno, de a poquito. Igual digamos, este lugar está impecable. Yo en estos días tuve oportunidad de recorrer otras terminales por cuestiones personales. Y la verdad que uno necesita ver afuera para darse cuenta de lo mucho que tenemos acá. Y del servicio bueno que tenemos en este lugar. Y del servicio bueno que tenemos en este lugar.